Hola a todos y bienvenidos un día más a la sienda mecánica. Yo soy Caer y conmigo está Miku y estamos jugando al Heart of Darkness putas arañas otra vez. Me cago en esta. En serio, porque no soy... ¿Cómo se llama? ¿Aracnofobia? No soy aracnofóbico, pero... hostia, ¿sabes? Están un poco por saco los vices estos. Pero bueno, afuera, ¿no? No, pero quiero decir, no es en plan... ¿Qué cabrón me había liado? A tu otro lado, a tu otro lado. Pero se mueven en plan gracioso estas arañas. Sí, yo me parto. Tienen un bailecillo, mirad. Venga, una, una. Eso suena a ese cuerdo. Hostia, mierda. Dale, dale. Ahí está. No, mierda. Me la he jugado. Porque son pocos, hay que jugar. Mierda, mierda, mierda. Eso es una buena filosofía, ¿eh? De vida. La vida es un juego, hay que jugar. Joder, pero... Dios, ¿pero qué? ¿Pero qué es esto? Está haciendo la cobra de mala manera. Moraleja. El que la sigue la consigue. La cobra. La cobra... No, la araña me está haciendo la cobra. Joder, ya estamos, tío. Cuidado con los gusanos. Son arañas, tío. A eso gusano me refiero. Tienes que tener cuidado con todo en este juego. Fuera. Sí, es un juego maravilloso y fantástico. Toma. ¿Se nota que estoy a hacer algo vos? No, que va. Ah, vale. Entonces me encanta este juego. Vamos a seguir escalando por esta pared. La escalada. Un deporte que está muy de moda últimamente. ¿Sí? ¿Tú has sido escalada? Últimamente. Últimamente. ¡Mierda, cabrón! Cuidado que hay otro. Ya, aquí. Aquí. ¿Te está haciendo otra? ¡No, cabrón! ¿Cuántos hay? ¡No, hijo! ¡Venga, ya! Mierda, tío. Es toda por culo. Ya ves. Espera, vaya que la mates. En plan, por favor, acaba con mi sufrimiento. ¡Eh! Está el otro esperando. Estrategas, que son los estrategas. No sé si queda uno. Queda uno. ¿Y no saldrá hasta que avances? ¡Qué jodos de puta! Vete para el lado. Con cuidado. Te puedes salir por donde menos te lo esperas. Claro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Tío, después de media hora! Mira, ahí está el cabrón. ¡Qué cabrón! Está chinchando ahí. Llegó la sombra. ¡Qué cabrón! Ahí picando al perro, ¿sabes? En plan... ¡Ostras! ¡Sí! ¡Moriréis todos! Ahora seré santos. ¡Ven! ¡Bien! ¡Uf! Bueno, por lo menos hemos pasado el nivel. Venga. Porque ahora ya no tengo ni idea de cuánto tiempo llevará el capítulo, ¿sabes? Alrededor de 6-7 minutos. ¿Tú crees? Sí. Me muero un par de veces y cortamos ya. ¡Bien! Bien, bien, bien. Vas bien, vas bien. Sí, sí. Hasta que vengan aquí me maten. Tía, es que el problema son los enemigos, ¿eh? No lo has puesto. Muchas arañas. No. No. Prefiero muer y me la lava. Quiero suicidarme. Al menos sabré cómo voy a morir. ¡Ey! ¡Oh, un poco! Es que no es justo, ¿verdad? ¿No lo has visto? Es un poco en plan... Un poco. Un poco. Toma. Pero si eso no estaba antes, ¿no? ¿El qué? En el gulano. Sí, sí que estaba. ¿Sí? 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Muere, hijo de... Voy a por ti. Es una araña. No. De la mutada. ¡Toma! ¡Sí! Ahora cuida con la araña. Yo creo que hasta arriba no llega. Creo que hasta arriba no llega. Hasta arriba no llega. A mí se lo que va todo es saltar. Sí, ¿y ahora qué? Ahora tienes que bajar. Abajo. Vale. Ve. ¡Pegra! ¡Ahora! ¡Corre! Venga, vamos. Y ahora me matará a una araña. Es que... Hija de puta. ¿Están ahí en plantes ahí? No, pero ahí... Creo que salen gusanos. Oh, no. Es peor. Sí, tío. Lo que quiero. Ya te quedas saltitos. Vas a ver que vas a tener que ir también por abajo. Espero que haya un checkpoint. Por aquí cerca. ¿Qué es un checkpoint, tío? No. Un punto de partida. ¿Dónde salimos por la vasca? No. Como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Sí. Creo que tienes que ir por abajo. Seguramente, pero para matar a estos cabrones. Que los tíos pensaban lo mismo, ¿sabes? En plan, para matar a este cabrón. Que no sé. Has erradicado ya toda la especie de las sombras. Vinieron ellos a joder el campamento de los anillos. Ya ves, tío, cabrón. Anda. Bueno, no te voy a decir una cosa porque iba a ser un poco spoiler. Pues no me lo digas. Vale. No te voy a decir una vez por otra derecha. Corre, tío. Corre. Sí, claro. La solución es correr y saltar. Corre y saltar. Corre y saltar. Vamos, corre. Corre, corre. Vamos, tu puta. ¿Te estoy matando, no? Estamos a la misma altura. Ah, por cierto. Ah. Sí. Tengo que ir por debajo para hacer crecer una semilla. ¿Y para qué? Ah, para llegar a los agujeros. Y poder trepar. ¿No puedes caerte por ahí? No lo pillo. Déjate caer. Déjate caer por el hueco. ¿Para qué? Salta. Salta a intentar. ¿Que salte? Sí. ¿Ves como no llegas a eso para escalar? Necesitas bajar, llevar la semilla, hacerla crecer. Ya. Sí. Sí, vamos. Vale. Déjate caer ahí y engánchate. No. Déjate caer y engánchate. Déjate caer. Vale. Tranquilo. Vale. Sin embargo, cuidado con la nada. ¿Eso? ¿Sabes lo que crea un trauma verte jugar, tío? ¿Sabes que crea un trauma? Lo de Santa Claus. ¿El qué? Ya está, voy a morir. ¿Que te mientan? Eh... De hecho es una situación... De hecho es una situación... Digo... No. Tío, que hay un par de niños que ven esto. Es hora de que crezcan. Ufff. Y es hora de encabronarlos con la sociedad, ¿sabes? De hecho es una manera que... O sea, te hace... Te enseña, digamos, que la vida no es tu locador de cosas, ¿sabes? Es en plan, te enseña lo puta que es la vida. Te enseña que no te puedes fiar ni de tus padres. Ni de tus propios padres. Ni de tus propios padres. De nadie. De tus propios padres. De nadie. De tus propios padres. Tienes algo detrás. Sí. Te faltan dos, ¿no? Te dan cuatro. Venga, pues nada, muérete, 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 muérete. ¿Ves? Ya está, ya puedes volver. A ver cuántas veces la cagamos hoy. Venga, a ver. ¡Pam! Vale. ¡Pam! Uy, va. Tú espérate el último momento para saltar, ¿sabes? Venga, va. ¡No! A ver. Es una, dos. Y cruzamos el... Mirando la carretera. Pam, pam, cruza. Y ahora quédate ahí al bordecico. Un poquito a poco. Un poquito a poco. Bien. Vale, ¿cuánto es este? Una. Espérate. Una. Una. Y ahora quédate ahí al bordecico. Sí, sí. Una. Bien. Joder, puto juego. Uf, como si me hubiera caído la semilla. Que se cae el otro lado. Ahora tengo que volver, ¿no? No, dale, dale caña. Dale. Tranquilo. No, como tengo que volver, digo, no te vuelvas, cabrón. Cabrón, tú. Jajaja. Jajaja. A ver. Creces, maldita planta. Y ahora trepa por la planta. Ya está. Que no puedo pasar. Que sí que puedes. Sí, ya. ¿No puedes? En otro juego, quizá. ¿En serio no puedes? Seguro. Bueno. Ahora ya todos sabemos cómo funciona. Esto es como alcatraz. Si te memorizas la combinación, puedes escapar. Vale. Vamos. Esto es como... ¿No has visto la roca? No. No, yo solo veo lava. Lava fundida. En realidad es roca fundida. Es magma. Fundido. ¿Magma no era un Pokémon? No. Pero no acabes saltando por lo que más quieras. Sabes que soy muy dado a estas. Sí, por eso lo digo. Uff. Este es el de saltar, ¿no? Me quedaré otra vez aquí. Uh. Ahora puedes saltar. Cuando son pequeñitos, da igual. Cuidado. Salta. ¡Oh, yes! A la planta y trepa. ¿Sabéis qué, chicos? Estoy muy cansado para continuar. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós! 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 ¡Dale a like si os ha gustado! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!